Si eres del signo de Tauro, hay aquí un momento como de estrés, de tensión, donde quieres dejar todo a un lado, pero allí de repente llega un pensamiento y dices, déjame esperar un poquito más. Recuerda que Mercurio está en plena retrogradación, entonces para ti es importante pensarlo, volver otra vez como a buscar allí esos detalles, esas cositas que antes no habías visto, para que después que Mercurio salga de la retrogradación, básicamente mira a partir de 15, 16 de mayo, ya tú te sientas mucho más claro. Si eres del signo de Tauro, observa muy bien para que puedas dar pasos firmes y no pasos en falsos, sobre todo si se trata de dinero. Comienza estos próximos días a hacer exfoliaciones desde la cabeza, con un poco de sal marina, exfolias, 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 pides quitar esas dudas y enjuagas.